Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat tímidamente trata de pedirle algo al ángel, y salen juntos al jardín y en el jardín le dice al ángel que en realidad quería algo más que a ti, el ángel dice que sí, puedes quererlo todo, mi Murat, en realidad, él dice quiero que tu tímido se una a la cena esta noche, y el ángel de repente se deprime, el ángel acepta lo que dijo. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se está reuniendo con su abogado, y ha llegado al final del acuerdo con Nasli Murat, y mientras habla con el abogado de Nasli, sus ojos se llenan de lágrimas por el abogado Nasli, quien lo aprecia diciendo que nunca he conocido a una persona así, y Nasli también se emociona y lucha por no llorar. ¿Cómo dejará a Nasli Zeynep? ¿Nos iremos? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dicen que las noticias negras se escucharán pronto, y que las noticias llegaron a la casa de la gente de Nasli. ¿Qué le dirá el abogado a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli comenzó a asustarse después de las palabras del abogado como esas, y el abogado dijo lo que tiene que decir ahora, y el abogado Nasli Murat Bey no pudo ser escuchado después de un tiempo después de que despegó el avión que estaba abordando. Avión se estrelló contra las rocas y no hay noticias del avión ahora. No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más y suscribirse a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat todavía está sorprendido de que el ángel esté embarazada y no quiere admitirlo, y tiene dudas en su mente. Se acerca al ángel con pasos rápidos y furiosos y se prepara. El ángel dice que vamos, el ángel dice a dónde. Le dice el ángel al ultrasonido. El ángel por supuesto está conmocionado. El ángel dice la verdad o se revelará su mentira. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras Furkan todavía está tratando de recuperar su salud, su madre y su suegra están tratando de encontrar a Avellana, y la madre de Ilan llama su atención sobre una persona, y le toma una foto diciendo que vi a este hombre y le muestra. Este hombre es la persona que busca a Avellano. Entonces, ¿serán capaces de encontrar a Avellano? No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más. Puedes suscribirte a nuestro canal. ¿Qué pasa Murat? ¿Qué me vas a decir Murat? ¿Puedes decirme ahora? Mira, me pregunto, me haces preguntarme qué pasa. Aprendí todo tímidamente. Aprendí todos los hechos. Aprendí todos los hechos. Nasli, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes mentirme? ¿Alguna vez pensaste que esta mentira no se hará realidad? ¿Cómo me decepcionaste, Murat? ¿Qué pasó? No olvides darle me gusta a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Murat, traté mucho de decirte esto, pero las circunstancias no me lo permitieron. Ya hicimos un trato comercial contigo, no en forma de matrimonio, y nunca pensé que me enamoraría de ti. En este punto, por favor no me juzguen. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek extraña tanto a su mamá que entró a la habitación de su mamá y se puso a llorar. ¿Qué pasa mami? Ella llora diciéndote extraño mucho, ya no me amas, ya no me amas. Ella llora entonces, ¿Zeynep aceptará a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli no aguanta este llanto de Zeynep, y ella sale del clóset y la abraza diciendo Mamá, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo, estoy contigo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep preparó café para su padre, y están sentados junto a él y están hablando. Zeynep le ofrece a su padre conseguir un trabajo, pero su padre no acepta esta oferta, y Zeynep insiste en conseguir un trabajo, diciendo, ¿Cómo estás? Vamos a pagar esta deuda. Trata de dominar, diciendo que quiero ayudarlo, pero en vano. Su padre nunca lo dejará y pagaré esta deuda. Él rechaza la oferta de ayuda diciendo, no interfieras. Conmigo, entonces, ¿cómo pagará esta deuda? Sigamos viendo nuestro video para obtener más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se acerca a su madre, y su madre comienza a hablar de una manera que pone nervioso a Murat. Murat, dice que Furkan se ha ido del ser, y están en el cine junto a ellos, y Furkan de repente se levanta y se enoja con su madre diciendo, ¿Qué haces? Piensa, ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? Su madre le muestra a Murat la evidencia que tiene en la mano, y lo hace ver el video en el teléfono. Regresa y no quiere poner tal cosa, pero se está escapando del manos de Zeynep Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, no olvidemos darle me gusta a nuestro video. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La hija de Nazli se enfermó, y fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos, y todos esperan a Zeynepi en la puerta. Entraron Murat y Nazli y tomaron las pequeñas manos de Murat Zeynepin. Mira, vino tu madre, yo estoy aquí, todos te están esperando, por favor abre los ojos. Mi hermosa hija, quieren que se mejore lo antes posible, tienen miedo de que su cuerpo no pueda soportar un dolor tan fuerte. ¿Lo hará la hermosa? ¿Chica Zeynep se recupere? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Cuando Nazli entró a su hija, ella no pudo soportarlo y comenzó a llorar. Hija mía, vine, mi madre está conmigo ahora, abre los ojos, mira, todo estará bien, despierta, mira lo que haremos juntos. Nunca más nos separaremos, bebe hermosa, ella besa sus manitas, oliéndolas, el tímido Murat pone su brazo sobre su hombro para consolarla y si Zeynep, todo estará bien, mira, estamos contigo, te estamos esperando que regreses, abre tus ojos perdidos, ven a nosotros ahora, dice Zeynep. ¿Se despertará? ¿Se mejorará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Sinem Zeynep ve la foto de Murat Nasli, y Zeynep en su habitación y se enoja mucho fue, y soltó su fantasma se abalanzó sobre nosotros pero no pudimos deshacernos de ti se enoja diciendo que eres tímido toma la foto en la pared, y golpea el suelo ella lo rompe elba y lo tira a la basura, él piensa que se ha secado de Nasli, Murat descubrirá lo que hizo Sinem. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nasli tiene una herida en la muñeca, si Murat viene y quiere ayudar a Nasli, Nasli dice, no te molestes, tomaré la crema, aplicaré la crema. No, tienes trabajo, así que te detendré. Tú, y Murat responde, tú eras mi trabajo, para avergonzar a Nasli. Para obtener más información, no olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal, puede recibir información sobre los videos actuales activando la campana de notificación. No olvides activar la campana de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Oye y Ramo van a una empresa de publicidad, y se informan de las ofertas que van a recibir allí, se informan de comerciales, comerciales, estrenos, todos te llegarán, todos serán tuyos, junto con la puntilla, dice Ramo. Hará que nuestro trabajo sea más fácil actuar como un amante con encaje en este proceso, pero cuando oye escucha esto, se le viene a la mente. Y en realidad no lo quiere en absoluto, entonces, ¿aceptará el voto? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nasli llega al jardín y Murat está haciendo deporte en ese momento, y dice te voy a preguntar algo si me disculpas. Nasli le pregunta a Murat si puedo ir hoy a ver a mi padre si me disculpas. Murat también responde diciendo no, no puedes ir. Nasli también pregunta por qué dice que no. No quiero decir que no y Nasli se enoja y va yo. Ella se enoja mucho con lo que dice el Furkan al decir que no tengo para pedir su permiso. Entonces, ¿cómo responderá Nasli a esta situación? Sigamos viendo nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Cuando Murat y Nasli llegan a su sala de estudio, se encuentran con una carta de renuncia. Ambos comienzan a leer de una manera muy sorprendida. Y Furkan, expresó su reproche. Pero, ¿se aceptará la renuncia de Furkan? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se encuentra con un tío en su jardín, y le da muy buenos consejos a Murat. Quien ve el amor de Murat por Nasli lo entiende, pero Furkan no puede expresarlo. Y tío Furkana, sé tuyo, tu lengua no debe negarlo, hijo, siempre escucha. La voz de tu corazón, no te rindas con él, dice Murat después de escuchar esto. Ella decide no guardar sus sentimientos por Nasli y decide confesar este amor. Pero, ¿confesará Murat su amor? ¿Cómo responderá Nasli a esta confesión? Para obtener más información, no olvides suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Puede recibir información sobre los videos actuales activando la campana de notificación. No olvides suscribirse a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Nasli yace muy enferma en la habitación del hospital, y Murat Bey llega a la habitación de Nasli, que realmente está luchando por sobrevivir, y le pregunta ¿Cómo estás, Nasli? ¿Estás mejor hoy? Nasli dice que estoy mejor, pero no sé. Y Murat le dice a Nasli, si hay algo que pueda hacer, y luego viene Furkan y ve. Y Nasli pregunta ¿Por qué dice con Furkan y tú vuelves tan pronto como dices? ¿Qué hay entre Furkan y Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal, y activar la campana de notificación. La estrella comienza a hablar con su amiga en la empresa y le dice cuidado. Le dice a su amiga, mi estrella, no te preocupes, conozco un poco a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a mis espaldas? Los conozco a todos, y luego me hace un reproche y luego Star dice, ¿Por qué me hablas de esa manera tan sugerente? Nada malo te ha tocado, ¿qué puedes hacer conmigo? No olvides suscribirte a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madre de Merlec está tratando de aliviar el anhelo, y después de todas las intrigas, la madre del ángel, que está tratando de calmarse, abraza a su hija y abraza fuertemente al ángel inhalando.